Saludos a todos, mi nombre es Cosluck. Y yo soy Shira. Y hoy estamos la bienvenida a Catherine. O Carnero Salvaje. Carnero Salvaje apareció. Cuéntame más, por fin. Sí, está la mo... Oh, perdón. Oh, otra. Muchas de estas las hemos usado, pero... Pero a lo loco. Sí. Le digo que no, ¿vale? Claro. Bueno, tanto como automáticos... Dios. Director ejecutivo. Director ejecutivo. Oye, el que se hace el muerto sigue ahí. Eso está ahí, pero está ya apestando. No ve las mosquillas alrededor. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Oye, y... Sí. Vuelve un momento. Sí. ¿El del tupé? Sí. ¿No estaba en la barra del bar? Pues, puede ser. Y el reportero puede que también. Oh, Dios. Creo que son la gente del bar. Yo también lo creo. Tenemos que fijarnos el próximo día. Venga. Aquí tiene algo que ver la Catherine mala, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Qué duro es el portal, ¿no? Digo. Oh. 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 Oh, qué guapo Claro, claro, una espiral Guay, 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 guay Y vas rotando, ¿no? Claro, es como hacer una escalera pero girando sobre ti mismo Vale Uf, difícil de recordar Claro, una escalera de caracol Vamos, tío Tenemos que sobrevivir todo Tenemos que sobrevivir Un monstruo suave y espacosa Oh, Dios mío No 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 Eso no está bien, ¿no? ¿Qué le digo? Lo que tú quieras Me encantan, tío Pobrecitos Ya le van dando consejitos a los otros carneros, ¿eh? Sí, sí, somos todo un carnero experto ya Totalmente ¡Dios! ¡Joder! Welcome, stranger Carnero comerciante Oh, tú eres nuevo aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Déjame preguntar ¿Tienes alguna coña? ¿Tienes verlos Lying around While you're climbing? I'll trade you Useful items For them Would you rather Have Coins Than an item I'm a Numismatist I love Money There's nothing In life Money Can't buy I've got a plaque With that On it In my office No matter What world You're in As long As you've Got money You can Do Anything These gold coins Are symbols Symbolizing Money And if that's the case Then I can save myself If I have enough of it That's my theory Oh, so you don't know If you still having trouble Getting through the stage You can buy items With coins If you are already Carrying an item It will be replaced If you buy a new one Be careful Mm-hmm Ahora mismo llevamos el objeto De crear bloque Crear bloque Igual no nos interesa Si compras objetos Te será más difícil Ganar el premio de oro Claro Te bajan la puntuación Claro Bueno, vamos a ver Que tiene en la tienda Ah, ya lo tenemos Ya lo tenemos Así que No comprar No, no necesito ¿Eh? ¿Te crees que estás A la venta o algo? Oh, man Eh, eh Prr 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 Con sus cuernecitos ties Pobrecito Bueno, pues yo voy a guardar la partida En el mismo sitio Y vamos a confesarnos de nuevo, Hosslock Oh, qué pregunta tocará ahora, tío Seguro que tienes miles de cosas que confesar Secretos oscuros Ajá Dios ¿Quién nos habrá metido en todo esto, tío? Pues tú, ¿qué dijiste? Vamos a jugar a Cáceria Me voy a sentar, ¿vale? Me voy a sentar, ¿vale? Claro Esta es muy fácil. Esta es muy fácil. ¿Qué te inquieta más? Estar con gente. No somos bastante intusociales. Cuando estamos con muchas, muchas... Mira, yo cuando estoy absolutamente sola también me pongo un poco nerviosa, ¿sabes? Ah, yo no. Pero... No me gustan las grandes multitudes. Lo siento. No. 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 ¡Ojo! A ver que ha dicho la gente. La gente habrá dicho estar solo. Tú y yo somos los raros. Yo soy más raro que un perro verde. A mi es que me encanta estar totalmente solo. No. ¡Oh! ¡Anda ya! Estar con gente... ¡Oh! ¡Sí, señor! Pero aquí que pasa que todos somos unos antisociales, ¿verdad? Sí, no somos tan raros. Me encanta como corre. Deberían de poner esa animación en los muñecos de los semáforos. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintinti. Hay muñecos de semáforos que llevan faldas, Hosslo. ¡Oh! Llevan faldas... What the f... Área final. Dios mío, con las uñas esas ¿Kaferin con K? ¿Te lo va a decir? Recuerdo a alguien que tenía las uñas pintadas de ese color ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me va a alcanzar! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Te has reventado! ¡Dios, me ha pinchado con un tenedor! ¡Do not die! ¡Dios! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¿Eso qué es? ¡No lo sé! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Bruja! La almohada ¡Oh, Dios! Tiene simplificar bloques Le digo por si los quieres usar ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No me va a dar tiempo! ¡No me va a dar tiempo! ¡No, no! ¡No me va a dar tiempo! ¡Oh, Dios! ¡Será bruja! ¡Dios! ¡Quería hacer el inverso! ¿Quieres probar tú? ¡Venga! ¡Dios! Quería hacer la técnica esa del inverso así en plan un poco tornado pero no me ha salido No, ¿qué estoy haciendo? ¡Espera, espera! ¡Tiene un tenedor, hija de puta! ¡Tiene un tenedor gigante! Yo creo que es mejor crear bloques No cojo... Vale Ya, no me ha dado tiempo si es que me quería desplazar ¡Arriba, arriba! ¡No! Bien, 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 bien Ahí te puedes hacer una escalera Pero tienes que ir rápido ¡Bien, bien, bien! Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes Mierda Concentración, Shira ¡No! ¡No! ¡Calla, zorra! No, empújale en el que estás de pie Que no responde 100% bien ¿Y ahora qué hago? ¿Saca? Vale, ya sé lo que tengo que hacer ¡No! ¡Joder! Has estado tan cerca Reintentar ¡Viva! ¡Dime! ¡¿Jeul! ¡Joder! ¡Jeul! ¡Jeul! ¿Jeul! ¡Jeul! 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 Venga, vamos, vamos Venga, vincen ¡No! ¡Opa! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Coger la almohada y estás a salvo! ¡Coger la almohada y estás a salvo! ¡No! Es que, para que los que no lo sepáis, chicos, no responde demasiado bien ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No se ha destrozado, tío! ¡Carno y picada de carnero! ¡Carno y picada! ¡Carno y picada! ¡Carno y picada! ¡Cherperspie! ¡Cherperspie! ¡Muy bien, muy bien! No había que sacar unos bloques Y pensábamos nosotros que nos habríamos liado de la tensión con Aliens, ¿no? ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Muy calmados que estamos! ¡Arriba, arriba! ¡Fanje! ¡Fanje! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, Katherin con K! ¡Quieren matarnos! ¡Venga, la técnica de la pirámide! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y el regalito! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien, Hosslock! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue arriba! ¡Venga, puedo, puedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Punto de guardado! ¡Checkpoint! ¡Sí, señor! ¡Corre, corre! ¡Para el bloque nuevo! ¡Eso es! ¡Muy bien, Hosslock! ¡Arriba, arriba! ¡Técnica de la...! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡Este! ¡Oh, este es más lento! ¡Venga, tiene ahí uno rápido! ¡Vamos, podemos! ¡Podemos! Y Ciudadanos, y Partido Popular, y de Izquierda Unida... ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Hija de puta! ¡Puede subir por ahí! ¡No! ¡Andu! ¡No, tía! ¡Puta! ¡Hija de puta! ¡Tira del que tienes detrás! ¡Lo estás haciendo súper bien, Hosslock! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes, Hosslock! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Sí! 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 ¡Hemos sobrevivido a la noche! ¡Oh, y nos haremos piso encima! ¡Qué bien! ¡Qué fresquito! ¡Oh, qué bien! ¡Hemos sobrevivido a la noche! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Hombre! 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 Qué bonito, Huzloc Dios Esto ha sido por lo menos plata, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien, Huzloc! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La gran fuga! ¡La gran fuga! ¡The Great Escape! Síguete un poquito, yo haré la siguiente pesadilla Venga, di que tienes que volver a cambiar la sábana Un día de esto no va a ser orina, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que hoy no es orina ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Oh, oh! ¡Cantado! ¡No sabe cómo le llamamos! ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Será huyote! ¡Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, gracias. Estás tan amable. Oh, me siento. ¡Pollas! Tengo que trabajar mañana, así que tengo que ir a casa. Tengo divertido esta noche. ¡Wow! ¡Wow! Demasiado fácil, ¿no, Horstlock? ¡Tengo sida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué? ¿No se ha visto nada? ¡Era una rubia con una lengua rápida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto va a ser un problema? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escucha! ¡No te dores! ¡No te quiero obtener la mala idea! ¡No solo meEDo por arriba! ¡Estoy aquí porque te me gustó! ¡No! ¡No! Entonces, ¿cómo se siente conmigo? ¿Huh? Oh, wow, um, no puedo explicarlo. Me siento... extraño. ¿Hm? Vete, esta es mi primera vez. Oh, wow, no puedo creerlo. Y estoy realmente en la mierda de esto. Entonces, ¿tiene que ser amor en la primera vista? ¿Huh? Dios mío, creí que se había asuchado porque había encontrado otra cosa. No, 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 no. Es una cagada. No es un error, es una cagada, tío. Dios. Dios mío, Dios mío. ¿Sabes cómo dicen que cada hombre tiene tres pinzas con las mujeres en su vida? Esta es tu tercera. Sushi Venga, Hosh Lok, ahora pedimos sushi Venga, ahora pedimos sushi Después de la pizza Venga, ahora pedimos Dios, que buena Que buena visión De las mujeres Para de mí ¿Tienes una foto de ella? No, no tengo Ella no es tu tipo Venga, ¿cómo sabes eso? Porque ella es mi tipo Oh I am so fucked Dime que le haga la camiseta De vez en cuando Justo, por favor Hay un montón de gente Que tiene el sueño ese Sí, sí, sí Es una plaga Bueno, nueva pesadilla Venga, que la próxima pregunta Va sobre la fidelidad Oh 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 I never saw the girl Oh Oh Really? I figured one of you guys Told her to sit with me Eh If this girl was cute We definitely remember You know I gotta say Because of you jerks I never get a chance To date Anyone Si yo era un hombre de las mujeres, no estaría aquí todas las noches con ustedes. En todos modos, ¿verdad? Sí. Quiero una mujer que es, ya sabes, matura, esterna, tiene un buen par de heelsos. ¡Wow, hombre! Me gusta ese chico en películas horror, que intenta ser muy difícil. ¡Suscríbete! ¡No soy así! ¿Qué pasa con, ya sabes, teniendo un divertido adulto con alguien más más que yo? Hmm... ¿Has escuchado alguien llamar para mi? ¡Oh, hey, Erika! Tengo un buen par de heelsos de estileta que sé cómo usar. ¡Wow! ¡Ok, suficiente de eso! ¿Entonces has escuchado de la muerte de la mujer? Ellos dicen que se encarga a los hombres y las matan. ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué exactamente es esta muerte de la mujer? Oh, no necesitas preocuparte. Solo te preocupes de tu chica, Vincent. Ah, ¿qué tenías de hablando? ¿Tenía que tu chica? La mujer totalmente necesitas saber. ¡Chistando es... Es patético! Pues... Yo con Tobe... ¡Pathético! ¿A quién es que tu llamas patético? ¡No, shut up y ocupar tus pies! ¿Am... ¿No? ¿Qué? ¿Vas que te llamas? ¿No te llamas o maravoz? ¿Para estás hablar de la maravoz? ¿Por qué no te llamas? No te llamas a la mierda. No, 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 no. Ha 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 ha, shut up. ¿Ha visto usted algún corderito con gafas? No lo se, no lo se, pero yo creo que la gente de la pesadilla está por aquí por el bar, sí. Yo creo que sí. Oh, qué bien. Oh, qué bien, podemos cambiar la dificultad. Oh, podemos hablar con ellos o mirar el teléfono con triángulo, creo que era. Oh, vamos a guardar partida y ya que estamos guardando partida. ¿Nos despedimos de los chicos? Sí. Quizá merece la pena descansar un poquito estas patitas peludas cansadas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hasta luego, chicos. Adiós.